Tu casa no es casa por el muclacón, madre se pasa llena de temor A veces te tocan unas cachetadas y en vez de amor te han de patatas Oh, eh oh, mañana será un día mejor Eh oh, mañana será un día mejor Eh oh, mañana será un día mejor Oh, 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 oh